Desde un simple buenos días, una sonrisa, un gesto cortés, hasta el decomiso de cantidades importantes de sustancias ilícitas o la protección de víctimas de trata de personas, el puesto de seguridad integral e interdicción contra el narcotráfico busca mantener el legado que desde hace 10 años viene desarrollando el Servicio Nacional de Fronteras, como un compromiso con la ciudadanía, porque este compromiso es sólo una de las características del SENAFRON, con él vienen sumados la vocación, entrega, respeto, altruismo, sacrificio, amor al trabajo y a la nación. Estas características han hecho que el SENAFRON se haya ganado un sitial como la entidad de seguridad del estado con mayor aceptación por los panameños, pero este recorrido no ha sido fácil, ha sido un camino áspero, difícil y ha tenido un costo, un costo en vidas, cuotas de dolor y el precio de anteponer intereses personales para cumplir con la sagrada misión de trabajar por y para Panamá. Hoy, en el recién criado puesto de seguridad integral e interdicción contra el narcotráfico, somos conscientes que el trabajo aún es árduo, que la tarea apenas comienza, pero que la recompensa se traduce en cosas simples para algunos, pero llenas de satisfacción para un fronterizo. En la sonrisa de un niño, que puede estudiar y jugar seguro. En la tranquilidad de un estudiante, que sabiendo que un fronterizo lo cuida, puede prepararse para ser hombres y mujeres de bien. Y el resto de la ciudadanía, que sabiendo que esos sentinelas de la patria, cuidan las fronteras, para que amenazas externas no dañen las mentes y cuerpos de nuestra juventud. En este primer decenio del SENAFROM, el personal que conforma este importante grupo y custodia la puerta oriental de nuestra república, queremos extender una felicitación a todos los compañeros que forman las filas del SENAFROM y que hoy podemos decir que que hemos tenido y seguiremos teniendo un progreso seguro con la ayuda de Dios y al servicio de la patria.